Muy buenos días, muy buenos días, estimados amigos y colegas, esta es XG1LM, estación oficial de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Los saludos de José Levy, XG1LM desde Colima, para llevarles el boletín de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Se transmite en 7082 retransmisiones por el sistema IRLP, por Live Facebook, Radio Aficionados XC, transmisión al instante, y la otra, Boletín Dominicano, es una retransmisión diferida, a una colaboración de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. También lo retransmite el Club de Radio Experimentadores de Baja California, en Tijuana, el CREBC, los miércoles a las 17 horas, tiempo del Pacífico, por el sistema de repetidores del club, y también en el reflector IRP 9730, canal 6. Colegas, radioaficionado mexicano, confirma tus contactos en forma directa por el buro, por el sistema NOTU. No desprecies el buro, amigo. La correspondencia, les repito, favor de enviarla a FMRE, apartado 907, Ciudad de México, Código Postal 06000. El correo del presidente, Rubén Leal, XC2 Radio Lima, alfa, arroba, FMRE.mx. La página de internet, HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, FMRE.mx. Me da la impresión de que ya está trabajando bien la página de la Federación. Hace dos semanas ya tuve muchos problemas, pero ahora ya en el acto, muy rápido que se hace la conexión. Todo listo, vamos a empezar con el boletín en sintonía con la sección del USL Buró. Para cualquier cosa que se les ofrezca con el buro, de que mandaron tarjetas, de que están preguntando si tienen, etcétera. En ese mismo correo pueden hacer llegar sugerencias de cualquier tipo, porque, dice Lalo Gutiérrez, siempre estamos felices de obtener retroalimentación. Gracias, Lalo. Y soy Juliet Eco Golf. Nos solicita recordarles que existe un reglamento del Buró que conviene conocer y que se encuentra en la página de la Federación. Continuamos con el editorial muy, muy interesante, muy importante, amigos nuestros, que nos envía nuestro presidente Rubén Leal, excedor Radio Lima Alfa, desde San Luis Potosí. Bien, miembros de la radioafición, amigos todos, esta semana hemos tenido mucha actividad e información, por lo que hablaremos de temas muy variados. Iniciamos la semana con noticias de inundaciones en Brasil, en las cuales los radioaficionados han sido pieza clave para hacerle llegar a los brigadistas la información de las personas que necesitan de su ayuda. Yaru nos solicitó prestar atención en las bandas de HF para dejar libres las frecuencias donde haya actividad de emergencia, en el sentido de que la mayoría de las comunicaciones se está realizando en la banda de dos metros. Por parte del ingeniero Javier Juárez Mojica, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, recibimos dos noticias. La primera acerca de un proyecto para otorgar a todos los radioaficionados, una credencial emitida por el Instituto, como se daba antes, con la cual se puede acceder a la información referente a nuestros títulos de concesión, proyecto a cargo del licenciado Álvaro Guzmán Gutiérrez, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios. La segunda noticia es acerca de un nuevo contacto para revisar al estado de las solicitudes de concesión, especialmente las referentes a las prórrogas que no han sido liberadas, para lo que nos ofrece contactar al licenciado CET Campos, CET como Zulu Eco Tango Campos, director de proyecto en la oficina de transformación digital del IFT, a quien se le encomendó mejorar la percepción que los radioaficionados podamos tener con respecto a los trámites ante dicho instituto. Sobre este tema, les comparto en la versión escrita de este boletín los nombres de 215 radioaficionados cuyas prórrogas están en trámite. Información que muy pronto publicará en su sitio web el mismo IFT. Aquí me voy a delatar al texto del editorial para decirles que terminando el editorial anexamos esa lista de 215 radioaficionados con prórroga en trámite. Continúo con el editorial. Los noticieros y redes sociales han hecho público un fenómeno que los radioaficionados seguimos de cerca, la actividad solar. Los medios nos sorprendieron con imágenes de auroras boreales visibles al sur de México, un fenómeno nada común, pero que nosotros interpretamos como problemas para comunicarnos en algunas de las bandas, particularmente en las D.H.F. que utilizamos durante el día. Como todos sabemos, nos encontramos en el pico de actividad del ciclo solar 25. Este ciclo de 11 años que nos ayuda a que nuestras comunicaciones alcancen mayores distancias, pero que ocasionalmente provoca fenómenos como el que hemos tenido durante el fin de semana y que continúa impidiendo las comunicaciones diurnas en H.F. y que se pronostica podría continuar afectándonos este domingo e incluso mañana lunes, al menos en algunas regiones del planeta. Para los estudiosos de la actividad solar, la causa es una serie de erupciones provenientes de la región 3664, la cual alcanzó niveles de grado X o décimo será, y causó una mancha visible que superó en dimensión en la del famoso evento Carrington de 1869. Los pronóstoles indican que este nivel de actividad solar y sus consecuencias seguramente volverán a presentarse ya que aún no llegamos al punto máximo de actividad solar. Y la información de los satélites que vigilan al sol presentan evidencia de manchas solares en crecimiento y con mucha actividad. Quienes seguramente estarán de pláceme serán quienes realizan comunicaciones de larga distancia en la banda de dos metros, ya que se han visto muy beneficiadas por la llamada dispersión por auroras, las mismas que hemos visto reflejadas en los clústeres de DX. Aquí termina el editorial por la paz y la humanidad, Rubén Leal, excedor Radio Lima Alja, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. A continuación, amigos, en la versión escrita del boletín, viene asuntos relacionados con el IFT. Primeramente, un listado de expedientes en trámite de prórroga del Instituto Federal de Telecomunicaciones actualizado al viernes 10 de mayo. Son 215. que ustedes comprenderán, pues son muchas y no alcanzaríamos a leerlas todas. Les voy a leer únicamente a los distintivos con proyecto de resolución elaborado. Ya está el proyecto. Son varios amigos, otros, otros no muy conocidos. XC1 Golf X-Ray Foxtrot, XC2 Lima Sierra Mike, XC2 Noviembre Charlie Hotel, XC1 Zulu Tango Whisky de Toño, José Antonio, XC2 Noviembre de Chuy, XC3 Alfa Hotel Bravo, si no me equivoco, si no me equivoco de Campeche, XC1 Foxtrot, Foxtrot Zulu, XC2 Tango Tango de La Paz, Baja California, XC2 Golf Papa Papa de Lupita de Sonora, XC2 Mike Tango Golf, XC1 Hotel Rafael de Guadalajara, XC2 Radio Golf, XC3 Víctor Quilo, XC1 Extra en Sierra Papa, XC1 Radio Radio Golf, XC1 Echo Charlie Rubén de Querétaro. También podemos contactar directamente al licenciado C. Campos, director de proyecto en la oficina de transformación digital del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para revisar el estado que guarda algún trámite en particular. Correo es c.campos.org.mx y su extensión telefónica en el computador del Instituto es 4320. Vamos ahora al costo de la solicitud de concesión para este año, que es de 2024-67 y por la renovación 1036-44, por lo que respecta a la contraprestación, 911 pesos. Vamos ahora al tema proceso de afiliación a la federación. Entrar a la página de la federación, en la Liga Afiliación, encontraremos toda la información de cómo afiliarte o renovar tu afiliación. El correo es afiliación arroba fmre.mx, el banco HSBC, el número de cuenta 6538465225, número de tarjeta cuatro grupos de cuatro, 42131661-5211-0122. A nombre de José Eduardo Gutiérrez, tesorero de la federación. Y amigos, insistimos en regularizar nuestras asociaciones estatales. Seguimos pidiéndoles de la manera más atenta que formalicen sus asociaciones. Recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias para que su asociación marche al 100%. Les pedimos el editorial y los asuntos relacionados solicitándoles revisar la fecha de vencimiento de tu concesión y renovación. Confirmar contactos en forma directa por el Buró, por el Sistema Loto. Atentamente por la Patrimonialidad, Rubén Leal, X1 Radio Lima, Alfa, Federación Mexicana de Radio Experimentadores, fundada en el héroe de 1932, por lo que todo el año estaremos recordando y celebrando, de alguna forma, el 92 aniversario. Por lo que respecta a los nuevos distintivos de llamada o cambios de los mismos, les solicitamos que si el Instituto Federal de Telecomunicaciones te ha asignado o tú has solicitado nuevos distintivos de llamada, por favor infórmanos para darlo a conocer en este boletín. Muchas gracias. Vamos ahora a algo muy, muy interesante que iniciamos el domingo pasado promoviendole, promoviendole, el Rally Maya 2024. Recordamos que se llevara a cabo el Rally Maya México 2024 en su edición número 10, recorriendo los estados de Yucatán, Quintana Roo y Capeche, del 17 al 26 de mayo, dentro de cinco días. Dos colegas y amigos participarán activamente. Joaquín Solana, X1R, y Gonzalo López Jara, X3N, coordinador del evento y también operador. Lo mismo que Joaquín, el evento estará muy interesante, especialmente que se operarán seis metros de FT-8, pasando por varios grids, para lo que nos gusta coleccionar grids. Y en la versión escrita les adjuntamos varios carteles que les serán muy útiles. Dice una pausa antes. Primer cartel, la imagen de un carro deportivo. A la izquierda dice 17 al 26 de mayo. A la derecha, una bandera estilizada y dice México. Décimo Rally Maya México. Seis eco cero R.M. ¿Qué significa seis eco cero Rally México? 2014-2024, evento especial de radio aficionados, Yucatán, Campeche, Quintana Roo. El itinerario del evento es el siguiente. 17 y 18 de mayo, Mérida. Mérida, la ciudad de Mérida, tiene dos grids. Eco Lima 50 y Eco Lima 51. El 19 de mayo, por la mañana, estarán en Jalachó, Yucatán, el grid Eco Lima 40. El 19 de mayo, por la tarde, en Campeche, Campeche, en la ciudad, el grid Eco Kilo 49. El 20 y 21 de mayo, en Uxmal, que tiene uno de los grids de Mérida, Eco Lima 50. El 22 y 23 de mayo, Valladolid, también Eco Lima 50. El 24 y el 26 de mayo, Cancún, en Tana Roo, el grid Eco Lima 61. En seguida, les encontramos un croquis, un mapita en color rojo, la carretera, en donde indica todos los puntos por donde van a pasar. Finalmente, también está el plan de bandas. 6 metros FT8, 3 metros, banda lateral, 50, 120. En 10 metros FT8, 28, 0, 7, 4. Banda lateral, 28, 450. 12 metros FT8, 14, 0, 7, 4. En 20 metros FT8, 14, 0, 7, 4. Banda lateral, 14, 250. 40 metros FT8, y en banda lateral, 7, 150. Son las 9, 19 de mayo, en el centro, les recuerdo los sistemas digitales que existen. Brandmeister, DMR Plus, FreeDMR, Tango Rolf India, Foxtrot Network. Le recordamos que tenemos una forma de escuchar con más comodidad el boletín que es por Facebook. Radio Aficionados XC es una retransmisión simultánea y boletín dominical una retransmisión diferida. Nos informa Irán Álvarez que hasta ayer por la tarde en Radio Aficionados XC iban 104 reproducciones y en boletín dominical 135 bajó. Bajó bastante, es un total de doscientos, gracias Irán. Vamos a transmitir en sota y pota, todos los que vayan a asistir, a subir alguna elevación, a ir a un parque. Envíenos, por favor, esa noticia para darla a conocer en el boletín. Recuerden que ya cambió el prefijo de los sitios. En lugar de XC003, ahora es MX003. Para mayor información, con Chuy López, XC2 Noviembre, y con Adrián Saldaña, Whisky 5 Sierra, Delta X-Ray. Y esto muy interesante después de la pausa, amigos. Nos informa el buen amigo Carlitos Canos Vivanco, XC00 Mike Whisky, presidente de las asociaciones total de Morelos. Que sin mucho éxito, pero con mucho empeño y ganas de colocar a México en el aire. En Morelos se han estado activando diversas zonas y museos arqueológicos. El motivo de estas líneas es posible dar a conocer nuestra participación en el boletín dominical este 12 de mayo. Con mucho gusto. Fin de semana internacional de los museos, coordinado por Radio Club Bahía Blanca de Argentina, y en México, autorizado por el director de la zona arqueológica de Xochicalco. Día de operación, el próximo sábado 18 de mayo, a las 09, de las 09 a las 17 horas, el distintivo de llamada MX003, y participarán 14 radioaficionados de nuestro estado, Morelos. Es de hacer notar que este buceo trabaja con energía solar en su totalidad. Desde su construcción y nuestra operación será también con energía limpia. Reciba mi aprecio, como siempre, Carlos Vivanco, XC00 Mike Whisky, presidente de la asociación estatal de Morelos. Una nueva información que nos envió Omar Álvarez, Efectos del evento solar del 10 de mayo. Como es desconocimiento, esta semana la actividad solar llegó a un punto de generar importantes afectaciones en las radiocomunicaciones dentro de las bandas de radioaficionados. Por tal motivo, invitamos a todos ustedes para compartir sus logs de FT8 en cualquier banda y software utilizado para contar con información que pueda ser analizada por nuestro grupo académico. Los colegas que ya cuentan con una carpeta habilitada en Google Drive para compartir sus logs, les solicitamos subirlos en ese sitio. Si tú no tienes ese acceso previo, creamos un enlace para que nos ayudes compartiendo tus logs. Entre las fechas del 9 de mayo al 13 de mayo en horario UTC. Te recomendamos el siguiente formato para archivo. Para archivo ADIF. El formato es indicativo 3ADIF. Si tienes interés en participar envía un correo a tpu.mx.gmail.com para compartirte el enlace de la carpeta de Google Drive para subir tus logs. Si además quieres redactar un texto describiendo tu experiencia del comportamiento de las comunicaciones, anexa un archivo TXT o DOC. Imagino que el texto o DOC, cuyo nombre utilice el mismo formato solicitado para los logs. No descartamos que el periodo de apoyo se extienda a más días de observación. Eso estará en función del comportamiento del clima espacial de la semana que está por iniciar. Como siempre, agradecemos su entusiasta colaboración a las actividades que realiza la Red Mexicana de Estaciones Amateur Satelitales, RMASAT, y lo firma el Grupo Académico. Una pausa y continuamos. Vamos ahora a la sección de los mexicanos en el DX. Como desde hace 19 años, publicamos la sección los mexicanos en el DX con la relación más completa de los X en todas las bandas y modos para que se den cuenta cómo andan los mexicanos en el DX. Ya llevamos desde el primer boletín de enero. Hoy les ofrecemos los mexicanos en el modo QRP. En cabeza, Bernardo XC2, Tango, Tango de la Paz. Que lo pidió en el año 2005. Sigue Ramón Santoyo, Xero Kilo, Kilo, de la Ciudad de México. También, diferencia de días de 2005. El tercero es Román Flores, Xero Delta, de Tijuana que lo solicitó. Ya lo tenía, pero no lo había solicitado. Lo solicitó en marzo de 2019. Y les adjuntamos el diploma inicial. Para mí es muy bonito. Tiene otro formato. El formato es vertical. Que se le otorgó a Bernardo, que actualmente es XC2, Tango, Tango. En ese tiempo era XC2, Hotel, Whisky, Bravo. Vamos a las estadísticas, amigos. El boletín anterior, número 18, bajó bastante. Se reportaron 170 estaciones de la zona 1, 30. De la zona 2, 70, con el apoyo de 44, de Tijuana, Mexicali, Ensenada, San Diego y Durango, en ILP. De la zona 3 fueron 7, ese subió. Extranjeras 1, radioescuchas 3, sistemas digitales 14, el boletín a través de la aplicación Celo 43, permitió a la banda de 40 metros y por IRLP, con 22 nodos iniciales. Condiciones regulares a malas, entiendo a malas, en HF. Hasta ayer por la tarde, nos informa Irán, que en Radio Oficialados de XC, iban 76 reproducciones, en boletín dominical 126, total 202. Las estadísticas en la página web, durante la semana que acaba de terminar, el contador nos señala 50.508. En relación a la semana anterior, bajó muchísimo. Fueron 170 visitas, y un promedio de 24.2, 147 menos que la semana anterior. Te invitamos a visitar nuestra página, https.diagonal.fmre.mx Ahora les paso 3 expediciones atractivas, Bolivia, aparentemente se puede decir, Bolivia no tiene chiste, pero Bolivia va a salir en 6 metros, estarán del 11 al 19 de mayo, de 166 metros, cuando lateral telegrafía FM y FT8. Ruanda, está activo, se puede comunicar con cierta facilidad, termina el 17 de mayo, Banda lateral telegrafía y FT8. Wake, la isla Wake, Noviembre Lima, 7 Radio Radio, Diagonal, Tilo, Hotel 9, termina el 15 de mayo. Amigos, nuestro boletín ha terminado, muchísimas gracias por escucharlo. Los invitamos muy cordialmente para que estén con nosotros la próxima semana. Les recuerdo la página, https.diagonal.fmre.mx y el correo del presidente, x2radiolimaalfa.fmre.mx Que pasen un domingo tranquilo, en compañía de su familia. Muy buenos días, hasta el próximo domingo. Para la toma de reportes en IRLP, Omar Álvarez, x1alfa, Oscar, 7, IRLP, adelante, Omar. Para la toma de reportes en HF7082, desde Puebla, Andrés Márquez, x1, Sierra, Gold Whisky, a ver si me escuchas, Andresito, adelante. No me escuchas. Bueno, pues se fue a la propagación con Andrés, desde la mañana muy bajito. Así que, bueno, complicado domingo, para las comunicaciones. Pues gracias, saludos, próximo sábado, 18 de las 09 a las 17 horas XC. Bueno, para los amigos de Morelos, desde Xochicalco, con motivo del fin de semana internacional de museos, con el indicativo XC-003. Gracias, XC-01, Romeo Delta, Bravo, saludos. Y bueno, hoy fuimos pocos también por Facebook, máximo de 16 estaciones viendo el video, o el live, y reportados, poquito menos. pero, gracias, Benjamín, XC-01, Bravo, Lima, Alfa, ahí si sales, nos avisas, para dónde, a ver si, a ver si te alcanzamos, para tomar una cerveza, porque radio, creo que va a estar complicado. Chava, Salvador, XC-02, y Ralfa Golf, Tijuana, gracias, buenos días, saludarte, XC-02, Oscar Radio, Rafael, mi estimado amigo, lunático, jajaja, quién sabe cómo se, se haya comportado, si, si, este, estos días, el rebote lunar, también, ahí nos comentarás, si afecta, todo este, este, viento solar, Francisco Javier, Guerrero, XC-01, Golf, Tango, saludos, gracias, XC-01, Romeo Delta, Bravo, nuevamente, gracias, XC-01, Hotel, Romeo, Charlie, Rafa, Corsa, gracias, espero que estés bien, XC-01, Charlie, Lima, Cipriano, ahí andaba Bolivia, en telegrafía, antes del boletín, le llamé, pero no me escuchó, había argentinos llamándole, y no los escuchaba tampoco, así que, pues, esperaré mejor momento, ahí por sí, si le das una buscada, XC-01, Eco Zulu, Eduardo Zapata, gracias, saludos, y por acá, en el otro teléfono, Ro Alarcón, XC-01, Hotel Romeo Whisky, XC-01, Alfa, Hotel Papa, gracias a ti, por estar por acá, acompañándonos, y bueno, creo que son todos, somos todos, los que estamos, así es de que, pues, un saludo, buen domingo, cuídense mucho, saludos a sus familias, tratemos de hacer radio, y si pueden colaborar, enviando sus blogs, del día 9, al, al 13 de mayo, durante este evento, que estamos, que estamos observando, del sol, pues, será de gran ayuda, nos vemos, nos escuchamos, el próximo domingo, un abrazo para todos, de XC-01, Alfa, Quebec, Yankee, Irán, en Colima, capital, Delta Kilo, 8, 9, Delta Golf, 73,